La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIF, fortalece sus vínculos con la Procuración e Impartición de Justicia en las entidades federativas. El presidente de la CONATRIF, magistrado Edgar Elías Azar, y la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, encabezaron el Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia 2015, acto que fue inaugurado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. En el encuentro se llevó a cabo el 39º Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en el que se abordaron temas de relevancia en materia judicial. Y en el que se suscribieron tres convenios de colaboración, uno con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para lograr avances en la justicia mercantil de todo el país, y con ello mejorar la posición de México en el indicador Doing Business. El segundo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impulsar en todos los poderes judiciales locales el fortalecimiento de la perspectiva de derechos humanos entre los impartidores de justicia. Y el último con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema penal acusatorio. Al clausurar el encuentro, el magistrado Edgar Elías Azar señaló, Los jueces mexicanos estamos comprometidos y convencidos de que hoy más que nunca tenemos que consolidar el Estado de Derecho y la democracia. Hoy los mexicanos deben quedarse convencidos de que sus jueces y procuradores tienen un compromiso en común que los envuelve y los involucra, que saben que la justicia no es materia de una sola institución, sino que es un compromiso y una responsabilidad de todos los mexicanos en su totalidad y en su generalidad. TSJDF, un tribunal comprometido con la consolidación de la justicia oral.